Hola a todos Hola a todos, muchas gracias por participar estimados y estimados este es nuestro tercer año brindando webinars a miembros e invitados de RedISEC y este webinar ofrece la oportunidad de aprender y conversar sobre la astronomía y la importancia de Chile en esta área de investigación los invitados que van a ser parte de esta reflexión a partir de nuestros principios e interdisciplinaridad la relación de los distintos espacios de generación de conocimientos y apertura al mundo desde nuestra identidad y pluralismo a todo nivel yo soy Gabriela, directora de operaciones de RedISEC y así mismo tenemos a José Arias Bustamante, director de estrategia planificación desde British Columbia en los controles hoy contamos con un destacado staff de invitados investigadores e investigadoras, amigos y amigas de la red de investigadores e investigadoras chilenos en Canadá antes de presentar a nuestros panelistas quisiera agradecer a nuestro patrocinador la red de talentos Chile Global parte de la Fundación Imagen de Chile sin su incondicional apoyo esta transmisión no sería posible agradecemos también y especialmente a todo el equipo de voluntarios de RedISEC a su vez agradecemos a todos nuestros auditores en línea y los invitamos a participar activamente en el webinar a través del chat en el que podrán presentar sus preguntas la grabación de este webinar también será subido al canal de YouTube de RedISEC en los próximos días para que puedan consultarlo a su voluntad finalmente agradecemos a nuestros expositores de hoy día que en orden de presentación son Demian Aracivia, doctora Amillarca Venezuela y doctor Ricardo Moyano antes de empezar con las presentaciones de nuestros panelistas queremos presentarles un video que ha preparado Chile Global Buenas tardes gracias por este espacio mi nombre es Pablo Carvajal soy coordinador de Chile Global Chile Global es la red de chilenos destacados que viene del extranjero y lo que busca es poder movilizar a chilenos detrás de iniciativas que fomenten una percepción positiva en torno al país y a su vez poder vincularlos y rescatar el conocimiento del capital humano que existe vincularlo con el país Chile Global está dentro de Imagen de Chile Imagen de Chile es quien está a cargo de mejorar las percepciones en torno a Chile esto a través de la gestión de la marca Paris en particular la astronomía constituye uno de los pilares en cuanto a la promoción internacional la astronomía es uno es el ítem que más genera notas científicas en torno a Chile es el que más genera Paysper también en torno a Chile además de aquí al 2020 Chile concentrará en torno al 70% de los observatorios a nivel global Chile Global es un proyecto que lleva más de 10 años hemos trabajado con distintas redes nos definimos como un proyecto colaborativo en este caso no competimos con otras redes en Alemania, en Canadá, en China lo que hacemos es trabajar, apoyarlas y que estas, las actividades que ellos desarrollen sean acciones que tengan un impacto en sus mercados de destino como en Chile este año a través del programa de fondos conclusables estamos llegando a 7 países estamos trabajando en Canadá, estamos trabajando en Estados Unidos estamos apoyando proyectos en Alemania, en Inglaterra dos proyectos en Inglaterra, uno en Holanda y otro en China por esto podemos decir que Chile Global es la comunidad que está vinculando y está movilizando a los chilenos del extranjero en distintos mercados y nuestra intención es llegar a ser el referente en cuanto a las comunidades poder entregar la visibilidad, poder destacar el capital humano que existe en el extranjero y la invitación es a conocer Chile Global, a sumarse a Chile Global tenemos la completa disposición de trabajar en este proyecto y destacar que Chile Global está disponible, somos accesibles y estamos dentro de Imagen de Chile o sea, tenemos distintas acciones, tenemos distintas áreas que los podemos apoyar y tenemos completa disposición a hacerlo los invito a sumarse, los invito a contactar con Chile Global y insisto, agradecer a Redicex por esta oportunidad agradecer por las temáticas que están posicionando para Chile y el impacto que tienen en Canadá es súper relevante gracias y los invito a sumarse a Chile Global muchas gracias por ese video no sé si todos lo escucharon bien pero lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube cuando subamos todo este webinar ahora quiero recordarle a nuestros invitados que contarán con 10 minutos para realizar su presentación voy a indicarles a cada panelista cuando les quede 5 minutos y cuando les quede, cuando hayan pasado los 5 minutos y cuando hayan pasado los 8 minutos una vez realizadas las 3 presentaciones habrá un periodo de 30 minutos de preguntas del público que serán moderadas por mí y les pido a nuestros auditores a la gente, a nuestros espectadores que escriban o digan su locación cuando hagan su pregunta o sea, si lo quieren en el chat que escriban dónde están y si lo quieren decir oralmente que digan también dónde están nuestro primer panelista es Demiana Bencibien Demiana es el director ejecutivo del programa Astro Data Corfo desde el 2016 es ingeniero industrial de la Universidad de Chile y magister en Systems Engineering de la Universidad de Cornell anteriormente ha trabajado como Project Manager y Lead Systems Engineer en instituciones en Estados Unidos y también fue miembro del equipo de Systems Engineering del Observatorio ALMA durante su construcción en Chile ha publicado y presentado su trabajo en The American Astrological Society The International Society for Optics and Photonics Project Management Institute y el International Astronomical Union hoy día su presentación es Astro Informatic Program An Opportunity in the Heart of Science, Technology and Industry así que ahora le daré la bienvenida a Dimiel para que nos presente su panel Ok, la presentación está en inglés porque estamos trabajando con una mirada global pero voy a hacer la presentación en español para ustedes El programa Astro Informática de la Corfo tiene fondos del Fondo de Inversión Estratégica y tengo un aviso acá ¿alguien está mandando algo en el chat? Ok, empecé a contar los minutos Tiene fondos del Fondo de Inversión Estratégica y está encargado a Corfo tiene la misión principal de potenciar y diversificar la economía chilena en el área de Big Data a través de la astronomía ¿Ok? Esta intención del Ministerio de Economía se viene gestando yo les diría desde hace una década se inició con estudios bien generales de las estrategias que se podían hacer para poder ampliar el valor que obtiene Chile de esta ciencia que vamos a ver en esta presentación es bastante importante desde nuestro país hacia el mundo y lo que les voy a mostrar ahora es lo que está instalado en el Ministerio de Economía así que puede ser súper interesante para ustedes entender que esto es lo que ya habitan los economistas y los políticos que trabajan en el Ministerio de Economía o sea no en el Cónici no en el en la repartición de ciencias sino en la repartición gubernamental de economía ¿Ok? Entonces lo primero que hemos instalado es la idea de la astronomía histórica la astronomía es una ciencia que como todas las ciencias viven esta dialéctica de la observación versus la teoría o la explicación de lo que observamos y ponemos esta imagen de Galileo como un ejemplo en la astronomía de cómo por las características epistemológicas de la ciencia las cosas no son reproducibles en un laboratorio y cuando Galileo patenta esta magnificación de tres por se abrió una ventana nueva al universo que que no tenía que la humanidad no tenía idea digamos de la teoría que explicaba eso ¿no? y es un es un salto cuántico en nuestra capacidad de ver el universo y ponemos a Newton ponemos al puesto otros como un ejemplo de un modelo teórico o el poder mental digamos es que explica esto que vemos y Newton es un ejemplo bueno porque hasta el día de hoy lo que hace SpaceX son demostraciones extremas de las leyes de Newton entonces aquí hay un salto bastante grande en la capacidad humana en esta dialéctica por el lado teórico ¿no? y hacemos un salto en la astronomía en el tiempo a la actualidad en que la astronomía teórica ¿no? eso que hacía Newton con su mente y vamos a ser románticos con papel y lápiz hoy día se hace en granjas de high performance computing en clúster de high performance computing lo que estamos viendo es una simulación que se hace en Durham y que aquí están transcurriendo ocho billones de años y estamos viendo una región suficiente para que haya un clúster de galaxias y la estamos viendo desde cuatro perspectivas distintas arriba a la izquierda estamos viendo la interacción la temperatura de gas en esta región arriba a la derecha la materia oscura arriba a la izquierda los bariones las cosas que podríamos que no son materia oscura en rápido digamos y abajo a la derecha creo que es la concentración de hidrógeno y esto no es el universo sino que es nuestra comprensión teórica del universo hoy día se hace el punto que hacemos acá se hace en computadores también de esto sale data ok y en lo observacional en la línea llamémoslo la tradición de Tico Brahe o de Galileo lo observacional también las plataformas computacionales están jugando un rol muy muy fundamental para poner a escala humana las cosas lo que estamos viendo acá es todas las galaxias que fueron detectadas que habían sido detectadas a la fecha del 2012 con el Sloan Digital Sky Survey y esto es inconmensurable en términos humanos es como estamos navegando por el universo que vemos de una manera que físicamente es imposible y lo estamos haciendo a través de nuestra capacidad de ocupar una herramienta tecnológica que son los computadores ahora de estas dos cosas sale datasets que los astrónomos tienen que procesar para poder obtener conocimiento y en el Ministerio de Economía estamos hemos hemos plantado y está plantada la idea desde antes de que les habláramos cualquier cosa sobre la astronomía que la data es obtener valor de la data es una cosa que es central a la economía del futuro entonces ¿qué pasa con la data de la astronomía? hoy día con la data de la astronomía con técnicas de Machine Learning equipos de Google son capaces de detectar con astrónomos trabajando junto con ingeniero en computación junto con expertos en estadística muy multidisciplinario pero son capaces de entrenar un algoritmo para detectar exoplanetas y el 14 de diciembre se publicó desde Google un sistema que tiene ocho exoplanetas es el primero que conocemos además del nuestro y fue un output de una colaboración de inteligencia artificial de Machine Learning además esto también ayuda a situar tal vez lo van a decir los otros amigos que van a presentar hoy día pero Chile está bendecido por su recurso natural por la naturaleza y es el centro de la astronomía global esto es una editorial del New York Times ellos pusieron el nombre y lo ponemos como los chilenos son muy poco isla lo ponemos primero visto desde afuera y esto es como nos presentamos nosotros al mundo Chile este es el relato chileno salió en el Mercurio ayer una investigación donde lo que más se publica de Chile en el mundo es sobre astronomía y ciencias relacionadas con el espacio y eso es una política además de que ocurre además hay una política de eso Chile va a tener el 70% de la capacidad de observación en nuestro territorio y la astronomía como campo no solo lo que ocurre en Chile está en un escenario en que están en la misma vanguardia que están las compañías privadas del sector productivo más relevantes que están obteniendo valor de data una data que no tiene mucha relación con la de la astronomía pero en que las técnicas para poder obtener valor de ella sí tienen similitud los diámetros que vemos en esta visualización son volúmenes de datos los círculos celestes son instrumentos de astronomía y Twitter también que ocupa esos mismos colores pero vemos que estos son datos del 2014 vemos que en términos de volumen está ahí la astronomía y los astrónomos o la astronomía como campo en este slide que es de Tyson se pierde ahí la cita es de Tyson del 2010 este en su eje horizontal tiene años en el eje vertical tiene los puntos negros son la cantidad de pixeles por imágenes y los triángulos rojos son la cantidad de galaxias nuevas que vamos descubriendo y podemos ver que son ambas están en escala exponencial y por lo tanto son similares y se compara con cómo han crecido los tamaños de los telescopios y vemos que el conocimiento está dado por la cantidad de información por la cantidad de datos y vemos también que esto podría ser podría haber una distancia entre la línea negra y los triángulos amarillos podría tener una pendiente menor y eso querría decir que la astronomía no ha estado siendo tan exitosa en obtener conocimiento desde sus datos pero lo contrario es cierto y eso es bueno eso le interesa a este país mirándose al futuro me avisan que me queda un minuto voy a avanzar un poco más rápido y sí les voy a pedir voy a pedirle esos 15 minutos que los tiraron al principio así que ok los tomo me pego un sí fantástico gracias y bueno estos son datos del CONICIT en Chile hay 12 universidades que entregan programas postdoctorales de astronomía y más de 500 alumnos de pregrado 180 no veo las cifras justo me estaba 180 de magister 50 doctorados 100 profesores 100 postdocs hay un volumen hay una masa crítica de personas aquí en Chile la métrica de productividad que ocupa CONICIT es cienzoométrica clásica publicaciones impacto cita etcétera y en esas métricas la astronomía es lo más productivo incluso escuelas como la Federico Santa María que no tiene astronomía que es una escuela de ingeniería lo que más se publica es en astronomía entonces lo que dice lo que lo que lo que piensa el Ministerio de Economía interesado en el desarrollo de este país es que este país está en un momento en que en que necesita obtener productividad económica de su campo científico principal que es la astronomía entonces nos han entregado estos fondos para hacer este proyecto esto es una línea de tiempo este proyecto dura 27 meses estamos justo a la mitad y la primera tarea el objetivo inicial era decir bueno qué oportunidades tenemos para hacer esto para diversificar y potenciar la economía chilena en Big Data a través de la astronomía tengo otro mensaje ahí voy a tener que preguntar para qué ok cinco minutos más muchas gracias entonces la primera parte era identificar la oportunidad y una vez identificada la oportunidad que es lo que les voy a hablar cuáles son las oportunidades principalmente es hacer un poco de ingeniería la suficiente para poder entender para que el Ministerio de Economía entienda cuánto cuesta hacer esto y para absorber inversiones y para absorber interés del mundo entero para poder desarrollar efectivamente en Chile una institución que permita hacer esto que permita aumentar el protagonismo de Chile en la astronomía como en el ámbito científico y al mismo tiempo diversificar y potenciar la economía chilena en Big Data lo primero que hicimos es formar un equipo internacional no voy a ir en el detalle esta presentación va a quedar disponible ustedes pueden googlear a las personas que están acá pero la gracia es que están vinculados los principales proyectos observatorios del mundo y productores de data del mundo y el equipo local está vinculado a yo diría que produce una buena cobertura institucional de las universidades en Chile que están trabajando en astroinformática y además en términos de las personas que están ahí genera una buena cobertura en términos de disciplinas de lo que es el astroinformático o sea hay ciencias de la computación hay expertos en bases de datos hay expertos en astronomía hay expertos en sorbi etcétera etcétera y este equipo es un equipo inicial y de hecho nosotros estamos abiertos a hacer crecer este equipo eso es también un mensaje interesante para pasar en esta reunión lo otro que hicimos importante que está instalado ya es la identificación de qué es el data qué es o sea están todos estos observatorios aquí en Chile cuál es la gracia de la data que producen estos observatorios y esto bueno si uno divide los fenómenos del cielo en cosas que son brillantes y opacas y en cosas que ocurren rápido y ocurren lento donde rápido opaco puede ser no sé un meteorito Millarca nos va a hablar de eso después y brillante y lento puede ser el sol algo que está ahí digamos lo que se va a observar la ventana al universo que vamos a tener aquí en Chile va a ser la más privilegiada del planeta para observar cosas que son opacas y rápidas eso es único va a ser único en este territorio enseguida en la era cada vez más la astronomía se vuelve una cosa que es multi messenger detectamos algo en ondas gravitacionales y queremos apuntar los telescopios ópticos para allá queremos ver los radios y eso Chile también o sea Chile está a puertas de tener un telescopio el telescopio más avanzado en rayos gamma tiene el telescopio más avanzado en submilimétricos y tiene los telescopios más avanzados en ópticos y difrarrojos está muy potente en esta idea multi messenger también y además tiene todo lo otro y bueno y cómo hacen y lo otro que al Ministerio de Economía le gustó mucho es poder entender que lo que hacen los astrónomos la astronomía en realidad porque nosotros no somos astrónomos hay muchos ingenieros hay muchos técnicos hay muchas otras disciplinas involucradas para poder trabajar con datos es común a lo que necesita ser la industria la astronomía y el sector productivo son muy distintas tienen muchas diferencias pero tienen esta cuestión en común tienen que adquirir datos tienen que analizar datos tienen que proveer acceso a datos tienen que poder explorar y visualizar datos asumo que me están diciendo que me queda un minuto que me sigo en la cabeza ok lo que pasa es que no se pueden ver los mensajes al mismo tiempo que uno presenta esa va a ser una dificultad que los otros van a tener pero bueno y bueno como les decía hay algunos ejemplos concretos que me los voy a saltar de esta cuestión pero solo uno voy a decir por ejemplo en África están ocupando técnicas de análisis de astronomía grupos de conservacionistas de especies analizan imágenes satelitales y pueden hacer mapas de calor de por donde se están moviendo los elefantes los elefantes que están en riesgo de extinción o en Estados Unidos en Johns Hopkins University los médicos y médicas y doctoras que están trabajando en cáncer inmunoterapy han tenido ayuda de la astronomía para procesar las imágenes también o sea en el tema de análisis y procesamiento de imágenes hay muchísima transferencia y bueno para terminar voy a cerrar con esta oportunidad hizo emerger en la comunidad internacional dedicada a la astroinformática y en la comunidad chilena una visión de lo que tiene que hacer el gobierno chileno y estamos trabajando en concretar esa visión esta visión tiene tres puntas una punta que es con la academia que tiene que ver con formar el talento del futuro en el tema de Big Data a través del recurso de la astronomía una segunda que tiene que ver con la astronomía internacional y con los observatorios que tiene que ver con poder ofrecer este dataset chileno a escala global ya hasta que no quede en los computadores de los astrónomos ni que tampoco quede en los archivos de los observatorios sino que realmente el mundo entero tenga acceso a este dataset y uno tercero que tiene que ver con el sector productivo en alianza con compañías cloud providers que están a escala global es ser bueno poder poner esto a escala global y poder ser una conexión con el sector productivo todas estas compañías cloud se quieren diferenciar unas de otras necesitan generar herramientas para trabajar con grandes volúmenes de datos y la astronomía es una fuente de innovación para ellos eso es todo gracias perdón por extenderme un poco más muchas gracias demand muy interesante tu presentación y bueno ahora como te hemos dado 15 minutos aquí a ti también vamos a dar 15 minutos a Mianca y a Ricardo así que ahora voy a presentar a Mianca que es nuestra segunda panelista ella es geóloga y doctora en ciencias especializadas en meteoritos su labor ha contribuido a ampliar el espectro de acción de las ciencias de la tierra en Chile poniendo en contacto la geología con la astronomía a través de proyectos como Chacana ha sido parte del team internacional que descubrió que Atacama contenía las superficies de más alta densidad de meteoritos por kilómetro cuadrado en el mundo lo que ha posicionado a Chile como el país con más meteoritos en América del Sur es la actual vicepresidenta de la sociedad geológica de Chile y fundadora de grupos meteoritos y ciencias planetarias en esa misma institución su presentación hoy día es meteoritos en Chile un nuevo nicho para el desarrollo de ciencia interdisciplinaria astrogeobiológica así que ahora presento a Mianca que empieza su presentación hola ¿me escuchan bien? excelente ¿puedo operar acá? sí no no tengo José va a cambiar la diapositiva cuando tú le pidas no parece que lo tengo yo sí bueno gracias por invitarme voy a en honor al tiempo que tenemos quiero ir rapidito contándoles un poco esto de los meteoritos chilenos primero decirles que esto que corresponde a una roca que encontramos en la tierra corresponde como al puente entre la astronomía y la geología y que aquí en Chile eso no ha sido tomado en cuenta yo creo que vivimos en un país que es estratégico de muchas formas y el desierto Atacama es clave y hace hace algún tiempo no teníamos idea que teníamos este nuevo como yacimiento así como somos importantes en el cobre y en los supercielos también nos estamos posicionando a nivel internacional con respecto a este tema que son los meteoritos y yo soy la única geóloga acá en Chile que estudia este tipo de rocas estoy tratando ahí de convencer a los colegas de que es un aspecto importante que deberíamos ir cubriendo y también con los astrónomos porque los asteroides han sido de alguna forma confinados no al olvido pero no es un tema muy recurrente en las carreras de astronomía en Chile el estudio del sistema solar entonces yo vengo un poco a tratar de encantar ese nicho que está entre medio de las grandes proyectos de geología en Chile y los grandes proyectos de astronomía también entonces aquí está un poco el dibujo que muestra la diferencia que existe entre los asteroides los meteoroides lo que llamamos fireballs o bolas de fuego y los meteoritos meteoritos solo le llamamos a este fragmento de meteoroide que ha sobrevivido el vuelo a través de la atmósfera y que llega al suelo y lo podemos recoger cae mucho material extraterrestre a la Tierra diariamente cientos de toneladas pero solamente un porcentaje pequeño es este material recuperable o sea el tamaño de lo que más cae es muy chiquitito lo que llamamos micrometeoritos y se estudia de otra forma pero con estos meteoritos podemos hacer la ciencia que ocupamos los geólogos naturalmente que es la petrología la geoquímica etcétera y otro de los efectos que algo que tiene que ver con esto que es cuando veamos estos fireballs acá se ve uno que se vio en febrero de este año en Antofagasta este material que está cayendo también trae información en la luz que no somos capaces aún de estudiarlos ni de poder cuantificar cuánto material se ve etcétera y que esa es un poco la razón del proyecto Chacana que voy a mencionar un poquito más adelante entonces estos meteoritos caen aleatoriamente en todos los lugares pero se concentran principalmente en los lugares donde hay escasez de agua líquida porque son muy reactivos al agua y por lo tanto se concentra donde esto es bajo entonces el principal lugar de búsqueda de meteoritos en la Tierra es en Antártica ahí está casi toda la estadística está construida de esas misiones que se hacen anualmente y que las lidera Estados Unidos principalmente esos son los puntitos azules que se ven pero también hay otros países que han empezado a tomar importancia en estas misiones porque gran parte del flujo lo podemos entender en esta recolección otro lugar donde hay escasez de agua son los desiertos calientes y aquí hay un mapa que muestra los principales y por mucho tiempo los meteoritos del Sahara los meteoritos de Australia y los meteoritos de Norteamérica fueron los principales y en algún momento dijeron no Chile no porque tienen mucha roca volcánica es terrible ir a buscar meteoritos ahí y de verdad es más difícil pero está o sea una vez que dijimos ya hagámoslo de todas formas nos dimos cuenta de que estaba lleno de estos meteoritos esto es una foto de mi grupo buscando ahí se ve un poco la metodología que es distanciado 10 metros cada uno simplemente buscando escaneando el suelo con los ojos y con algunos instrumentos solo para corroborar cuando las rocas son muy parecidas a un meteorito así es como se ven en terreno esto es uno grande de más de un kilo en general lo que encontramos son cosas pequeñitas cuando ya tenemos el ojo calibrado podemos encontrar cosas muy pequeñas que permiten entender mejor de qué está constituido el flujo de qué tamaño de qué rango de partículas etcétera y lo que podemos ver entonces de esta estadística que se construye a partir de lo que encontramos o sea de los hallazgos que aquí son representan el 98% de todos los meteoritos en colecciones tenemos que el principal el principal material se recolecta en la Antártica y de esos 97% corresponden a rocas como las que encontramos en la Tierra con lleno de silicatos un poco de metal donde lo que predomina son los condritos que son los meteoritos más primitivos los acondritos le siguen que son pueden incluso estos contienen los que son los marcianos o los o los de la Luna un poquito de meteoritos de hierro que son los que la gente más relaciona a un meteorito propiamente tal y los que tienen la mitad de su composición de silicatos y el resto de metal que son los siderolitos las palacitas que son los más espectaculares y son los que generan más mercado negro también entonces de esos condritos lo que más existe son condritos ordinarios y eso es lo que domina la colección por lo menos en el desierto atacante entonces este material es importante de preservar porque son el material más antiguo el remanente físico que tiene de alguna forma las fotografías instantáneas de diferentes procesos que ocurrieron en el momento en que se formó el sistema solar entonces una clave de interpretación a esos procesos que están tratando de estudiar los astrónomos también al buscar exoplanetas como es una roca la podemos cortar podemos mirarla al microscopio esto es una foto de un cóndrulo que es una gotita de fundido de lo que creemos era al inicio los primeros sólidos que se formaron con una matriz oscura que tiene material de baja temperatura o sea como que se formó lejos del sol mezclado con material que pareciera se formó cerca del sol entonces son esas cosas texturales que son muy importantes para entender procesos las que la geología puede entregarle a la astronomía y de dónde provienen ellos principalmente del cinturón de asteroide ay perdón y algunos vienen entonces de las superficies de Marte o de la Luna cuando hay grandes impactos estos salen salen de la gravedad de esos planetas y pueden entonces llegar a la Tierra de vez en cuando ese tamaño es mayor y entonces podemos tener impactos cráteres extinciones y todo lo que significa un encuentro del mal tipo con un cuerpo muy grande y algunos registros de esta actividad han ocurrido recientemente como lo que ocurrió en Rusia el 2013 con esta bola de fuego de Chelyabinsk que puso de alguna forma la alarma a que también así como tenemos riesgos geológicos tenemos riesgos astrogeológicos como la caída de uno de estos meteoroides más grandes y Tunguska es también otro ejemplo que todo el mundo lo conoce donde se generó una explosión que generó incendios y la devastación de un sector en Siberia entonces se eligió esa fecha el 30 de junio como el día para recordar este tipo de eventos para no olvidarnos que esto ocurre como el día del asteroide acá está el ejemplo de uno de los eventos globales que tuvo más consecuencias en la historia de la Tierra incluso de los humanos dado que si no hubiera ocurrido este gran impacto donde se desapareció casi el 75% de toda la biomasa del planeta por un asteroide de más de 15 kilómetros de diámetro eso marcó un antes y un después en la evolución de las especies en la Tierra y esa es la parte astrobiológica de alguna forma que tiene el encuentro con este tipo de material ahí tenemos el dinosaurio y este es el mapa de los cráteres que se han encontrado en la Tierra si uno ve la Luna sabe que obviamente son mucho más que eso y producto de la tectónica de placas la atmósfera se han ido borrando estructuras pero hay ahí una cosa muy interesante que es que tenemos que seguir investigando y si ven Sudamérica Asia África se ven muy poquito y eso no es porque no existan sino que porque no hay investigadores haciendo la pega de ir a y no hay financiamiento para ese tipo de estudios pero por eso está lleno en Europa está lleno en Estados Unidos está lleno en Australia porque ahí sí hay plata va a hacer ese tipo de investigación y nosotros tenemos un cráter que está en el norte de Chile cerca de Peine más al sur de San Pedro Atacama que tiene más o menos 600.000 años y es un cráter único muy bien preservado para su edad que puede ser un observatorio eso es lo que estamos tratando de hacer de poderlo proteger dado que hay gente que yo creo que por ignorancia entra al cráter con los camionetas que es la foto que está abajo sacándose fotos y de alguna forma erodando todo el borde de esa estructura entonces aquí aquí está lo que les decía sobre el día del asteroide ha sido todo un proceso de empoderar a la comunidad que es la comunidad de Peine que es una comunidad indígena atacameña para que ellos sientan que ese territorio es suyo y que cuenta una historia que es única al planeta y sobre todo en Sudamérica no sé qué pasó bueno algo se cayó bueno la historia que cuentan los meteoritos tiene que ver entonces con estos procesos que se dan la mayor parte de los meteoritos corresponden a estos condritos ordinarios que son instantáneos en el momento en que se estaban generando los primeros planetesimales con este material que era muy heterogéneo y el resto de los meteoritos muestran una evolución que es uno de los procesos más dramáticos en la creación de planetas que es la diferenciación cuando de este material completamente heterogéneo pasamos a núcleos metálicos mantos silicatados y cortezas que son mucho más livianas de elementos más livianos entonces los meteoritos de alguna forma tienen ese componente que es un montón de instantáneas sobre sobre los procesos de formación de planeta y un tipo de meteorito muy específico que es los condritos carbonáceos contienen moléculas orgánicas que pueden ser también la clave para entender cómo apareció la vida en la Tierra que yo creo que es una de las preguntas más relevantes que aún quedan por resolver en la ciencia sabemos mucho acerca de los procesos posteriores igual como el Big Bang después de ciertos segundos ya sabemos casi todo lo mismo ocurre con la vida podemos más o menos hablar mucho sobre cómo se fue evolucionando pero no sabemos cómo se originó y ese tipo de información se puede encontrar también en este tipo de meteoritos aquí hay perdón aquí se ve las zonas donde hemos estado buscando he sido yo con colegas en expediciones internacionales la idea actualmente es empezar a hacer expediciones nacionales donde más gente más geólogos se puedan interesar más astrónomos se puedan interesar son como el resumen de todas las expediciones que hemos hecho y si se fijan el número de meteoritos en las expediciones que hemos recolectado partimos con tres y actualmente logramos encontrar 600 en la última expedición pero porque fue una expedición muy grande con 18 personas 18 integrantes que ahí son parte de los que estuvieron en esta última expedición bueno también uno de los grandes temas es poder hacer la ciencia acá en Chile casi todo lo hacemos afuera y actualmente yo estoy en Cernagio Min tratando de armar un laboratorio donde solo podamos ocupar meteoritos actualmente todo lo que existe se contamina porque lo ocupan para cualquier tipo de roca así que ese es uno de los grandes desafíos y actualmente meteoritos oficiales son 1168 meteoritos que incluye el primer meteorito marciano encontrado en Chile una anaclita que son los únicos 20 meteoritos en todo el mundo de ese estilo y que salió porque no hay ninguna ley que proteja este tipo de material si ven acá Chile tiene 1168 meteoritos oficiales y esa es la comparación con nuestros vecinos en Latinoamérica o sea es algo que nos compete porque es una realidad que no lo sabíamos antes y que ahora sí la deberíamos tratar de resolver entonces eso partió con una propuesta de ley para proteger los meteoritos que se lanzó el 30 de junio del año pasado pero que no pasó al Congreso Nacional y que ahora entonces estamos tratando de retomar para que sea considerada pero eso el patrimonio es algo que es un consenso entre gente que decide decir que algo vale y eso significa que tenemos que hacer mucha difusión para que la gente lo pueda entender y pueda apoyar una ley de protección como esta y la otra parte que es lo que todavía desarrollo con el Instituto de Astrofísica el Instituto Milenio de Astrofísica es el proyecto Chacana que es para monitorear el cielo y ver los meteoros que caen en territorio nacional poniendo estas cámaras que tienen lentes ojo de pez y que distanciadas casi 100 kilómetros una de otra implementadas con un software que permite reconocer estos fenómenos y diferenciarlo por ejemplo de los aviones que van pasando va a permitir entonces tener una estadística mejor del material que no cae como meteorito y para los que para mí por lo menos encontrar meteoritos en el desierto o donde caigan de material fresco que es lo más valioso para hacer investigación bueno y ya que me están sacando ya se me está acabando el tiempo solamente decir que por primera vez vamos a tener una sesión de meteoritos ciencias planetarias y procesos de impacto en el 15º Congreso Geológico Chileno en Concepción que va a ser en noviembre donde esperamos contar con muchos aportes de la gente que está por fin haciendo este tipo de investigación en Chile eso muchas gracias a todos muchas gracias Mijer que fue muy interesante quiero recordar a nuestros espectadores que si tienen preguntas que los dejen en el chat entonces si cuando llegamos al periodo de preguntas ya tenemos que dar una lista de cosas que preguntan a nuestros panelistas y bueno ahora pasamos a nuestra última presentación que es de Ricardo Ricardo es actualmente becario postdoctoral del Instituto de Ciencias Humanas Sociales y Ambientales del Centro Científico Tecnológico en Argentina y tuvo que googlear toda la cosa porque no sabía que eran todas esas letras obtuvo su magíster y doctorado en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y ha sido becario postdoctoral de la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México es investigador con experiencia en etno y arqueoastronomía calendarios de horizonte estudios comparativos y arqueología de alta montaña en los contextos incas en el centro norte de Chile y noroeste de Argentina y la cuenca del centro de México Ricardo es miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura y de International Society for Archaeoastronomy and Astronomy and Culture hoy en su presentación es el cielo como patrimonio cultural en Chile bienvenido Ricardo muchísimas gracias por la invitación y nada es un placer acá compartir con ustedes y también pueden introducir un poco sobre un tema que proviene desde la antropología pero que trata de entender cómo se entiende cómo conceptualizamos cómo de alguna manera podemos entender el cielo pero desde el punto de vista de la cultura hay que entender que las culturas humanas desde tiempos inmemoriales han desarrollado una capacidad sistemática por observar definir entender los procesos del cielo y han de alguna manera construido mitos leyendas en torno al mismo entonces cuando nos proponemos o ponemos las ganas de poder entender el cielo desde el punto de vista de la cultura tenemos que entender que el ser humano es el que hace la observación es el instrumento para poder realizar este tipo de trabajo y también es la persona que intenta la siguiente que intenta de alguna manera comprender estos procesos en el en el mundo andino particularmente en la cultura incaica tenemos un montón de registros relacionados con conceptos del cielo vinculados con entidades anímicas estas entidades por ejemplo el sol la luna determinados asterismos zonas de la vía láctea son conceptualizados como entidades vivas son entendidos como animales como personajes que tienen cierta personalidad y también cierta capacidad de agencia sobre las personas que habitan en la tierra siguiente este desde el año 2009 a la fecha aproximadamente la unión astronómica internacional y la unesco han definido ciertas categorías que incluyen el patrimonio astronómico dentro de lo que son las categorías de patrimonio de la humanidad dentro de estas categorías tenemos innumerables ejemplos que atienden a restos tangibles objetos móviles incluso el conocimiento vinculado con las prácticas culturales asociadas a las tradiciones indígenas y así también los ambientes naturales o los aspectos vinculados con el paisaje siguiente acá tenemos en esta imagen varios ejemplos de lo que podemos definir como patrimonio cultural astronómico tenemos las pinturas del neolítico europeo los ejemplos de los dólmenes y las estructuras en Mesoamérica todo lo que es la iconografía y el desarrollo de la observación y la astronomía en India en Mesopotamia y en China tenemos los monumentos en Egipto todo lo que es la astronomía clásica en el mundo griego y romano posteriormente el desarrollo de la astronomía entre comillas europea y lo que es el desarrollo de la ciencia a partir del siglo XVI-XVII todo lo que son los desarrollos modernos de la radioastronomía la astronomía óptica y también la carrera espacial siguiente Chile tiene el privilegio de tener unos cielos que son espectaculares y de acuerdo a lo que han presentado acá los colegas aproximadamente el 70% de la capacidad astronómica del planeta va a estar concentrada en Chile al finalizar el 2020 siguiente y esto nos pone en un papel privilegiado que es poder entender de alguna manera el cielo desde el punto de vista de la cultura pero más allá de los desarrollos científicos y tecnológicos que son muy útiles pero para poder darle un sentido a la astronomía debemos también entender el sustento cultural que tiene incluso nuestras propias raíces como nación siguiente voy a presentar algunos casos mi trabajo de investigación se ha centrado particularmente en el norte de Chile en lo que es la zona de Atacama en el noreste de Argentina y todo lo que es el centro de la cuenca de Santiago siguiente tenemos innumerables ejemplos de observaciones astronómicas realizadas en tiempos incaicos esto corresponde a un centro metalúrgico llamado Viña del Cerro ubicado en el valle de Copiapó donde desde una plataforma conocida con el nombre de Ushnu se habrían realizado ciertas observaciones particularmente para los solsticios y la posición extrema de la luna siguiente hay que recordar de que tanto el sol como la luna constituían entidades sagradas para el mundo incaico es decir cuando se observaba una puesta o una salida del sol en una posición extrema de la luna una determinada zona del cielo etcétera no estaban observando un objeto astronómico lo que estaban mirando estas personas eran a sus dioses siguiente este incluso tenemos un ejemplo que es súper cercano según trabajos realizados en los últimos seis a siete años se propone como factible que el centro de la ciudad de Santiago haya sido fundado sobre un antiguo asentamiento incaico que habría respetado determinadas orientaciones astronómicas y geográficas particularmente la orientación de calle catedral y monjitas y la ubicación de la plaza de armas ubicada en el centro de Santiago Chile siguiente la siguiente porque esta es una una imagen más compleja este tipo de observaciones habrían utilizado elementos naturales conocidos con el nombre de huaca huaca dentro de la terminología quechua se define como lugar sagrado estas fotografías fueron tomadas desde el cerro de Santa Lucía y habrían utilizado el horizonte conspicuo particularmente la serranía ubicada en la cercanía del cerro del plomo para poder marcar fechas solares particularmente la salida del sol en el solsticio de junio siguiente este acá tenemos otra imagen donde se muestra la orientación de la cuadrícula inicial de la ciudad de Santiago de Chile y la posibilidad de poder seguir determinados fenómenos solares de horizonte siguiente acá tenemos acá tenemos otra imagen pero de otro ejemplo que tenemos ubicada acá en la ciudad de la Serena que es la segunda ciudad más antigua de Chile su cuadrícula original también está levemente desviada con respecto a los puntos cardinales siguiente y una de las propuestas que estamos trabajando junto con gente del departamento de física y astronomía de la universidad de la serena de que estos templos habrían tenido cierta intencionalidad para morcar la salida del sol en fechas cercanas a los equinoccios siguiente acá tenemos una fotografía sacada desde la parte posterior de la torre principal de la iglesia de de la Serena la catedral y vemos que el el horizonte constituido por la línea del océano en relación a la posición específica que tiene el torreón nos marca una fecha que pudo haber resultado significativa para los intereses originales de las personas que fundaron la ciudad siguiente otro ejemplo y nos vamos un poco al mundo indígena corresponde al estudio endoastronómico que realizamos en la comunidad de Socaire ubicada en el norte de Chile siguiente una de las características de Socaire es que realizan ceremonias de limpia de canal y de petición de lluvia a las montañas en determinadas épocas del año y cada petición de lluvia y cada ceremonia pudo haber estado relacionada con fenómenos astronómicos la posición del sol en determinada montaña la identificación de una determinada fase de la luna con respecto a fenómenos climáticos y cosas por el estilo siguiente una de las características de este poblado es que todavía mantiene un centro ceremonial constituido por pequeñas piedras estas piedras no solamente permiten que la gente se concentre en el lugar y realice su ceremonia de petición de lluvia sino también identifica a cada una de las montañas que están ubicadas en la topografía en relación a los 360 grados de horizonte siguiente desde el año 1970 distintos investigadores plantearon la posibilidad de que estas montañas constituyeran marcadores de horizonte para marcar fechas de solsticio y equinoxio y estos son los esquemas que más o menos se utilizan para poder representar esta topografía entonces ¿qué hacemos nosotros como etno o arqueoastrónomo? de alguna manera lo que intentamos hacer es poder tomar preguntas antropológicas y buscar respuestas en fenómenos astronómicos a simple vista siguiente una de las hipótesis que se maneja para para Socaire es de que particularmente algunas montañas ubicadas directamente al este que reciben el nombre de Tumisa Lausa Chilique y Minique pudieran constituir en sí mismo la personificación de la proyección de una mano izquierda ubicada en el horizonte ¿por qué una mano izquierda? haciendo entrevistas haciendo preguntándole a la gente con respecto a los nombres de las montañas ellos identificaron a la montaña del Minique que es de donde está siendo tomada esta fotografía como la montaña más chica en relación al resto es muy común en los Andes que los cerros reciban o sean identificados como personas y también que la topografía adquiera cierta personalidad y cierta capacidad de agencia es decir tienen la posibilidad de afectar directamente en las decisiones y en las actividades humanas si tenemos una montaña que recibe el nombre de Minique es muy factible y así la etnografía lo confirma de que cada una de estas montañas estuviera constituyendo una manifestación siguiente una materialización de los conceptos de espacio y tiempo en la comunidad atacameña y porque hago hincapié en estas cosas porque en realidad si queremos defender el patrimonio queremos estudiar el cielo y queremos entender los fenómenos astronómicos desde el punto de vista de la cultura lo primero que tenemos que hacer es entender a las personas que le dan sentido origen y realidad a este tipo de observaciones por eso coloco la imagen de mi amiga Celina Vara y de hilando trabajando con las manos y de lo que es la representación del astrólogo y poeta según las referencias de Guamanpoma Dayala del siglo XVII siguiente en este sentido podemos entender que el cielo es parte de la cultura el cielo nos permite definir los conceptos de espacio y tiempo desde tiempos inmemoriales en muchísimas partes del mundo le atribuyen sentido a la vida del ser humano y de alguna manera nos permite hoy en día poder posicionarnos como país poder posicionarnos como investigadores poder posicionarnos como personas que disfrutan del cielo para poder entender estos fenómenos astronómicos estos fenómenos visuales más allá de la simple definición de la física y de la matemática siguiente y bueno esto es básicamente una invitación para la gente que nos está escuchando y para los amigos que están compartiendo el chat en que puedan entender que el cielo es parte del paisaje que el cielo es parte de nuestro patrimonio y que debemos de alguna manera protegerlo y con eso me despido y agradezco el tiempo creo que estoy súper bien así que nada muchísimas gracias muchas gracias Ricardo quiero volver a agradecer a los tres panelistas todas las presentaciones súper interesantes yo te incluso perdí perdí la manera de ver el tiempo como que estaba tan metida en tu tema y ahora pasamos al primer pregunta les recuerdo que vamos a tener más o menos 30 minutos solo para preguntar así que ojalá que tengamos preguntas para cada uno de nuestros panelistas y voy a empezar con Ricardo ¿puedes apagar tu micrófono por favor que se escucha este grab por fin gracias ya vamos a empezar con unas preguntas que salieron de YouTube y yo las tengo en mi celular así que las voy a leer desde Vancouver Canadá nos preguntan con el desarrollo creciente de centros astronómicos en Chile ¿cómo se ha robustecido la regulación de la contaminación lumínica en el norte de Chile? y dejamos esta pregunta abierta para para todos nuestros panelistas ¿puedo hablar cualquiera o no? sí cualquiera cualquiera está para cualquiera bueno es una es una pregunta súper interesante porque de hecho entrecruza muchos aspectos relacionados con el cielo hasta donde yo sé bueno la unión astronómica internacional los gobiernos locales muchas comunidades también están intentando desarrollar políticas que apuntan en este sentido de hecho lo dije más o menos rapidito en la charla la calidad de los cielos y la posibilidad de poder observar se considera parte del patrimonio y bueno por desgracia en Chile todavía las políticas no han logrado ¿cómo se dice? complementarse con estas iniciativas internacionales pero sería súper interesante que de una vez por todas el cielo y la capacidad que tenemos de poder disfrutar de esto fuera algo un tema nacional no sé si alguien quiere hay hay un avance legislativo en ese sentido la parte lumínica y hace poco afortunadamente también se incorporó el espectro electromagnético en un sentido más amplio no solo en el espectro visible tenemos ALMA vamos a tener CTA en el futuro que va a ser rayos gamma entonces hay que cuidar hay que cuidar el espectro completo ahora bueno también hay que dotar esas leyes de de implementación en la realidad no o sea no no sirve de nada que exista una ley y que después cuando se construya un camino que pase por el desierto de Atacama se ponga cualquier luminaria que esté puesta para arriba digamos y este es un caso real digamos este es un caso real existiendo ley y todo obviamente puede existir la desconexión entre las personas que están construyendo ese camino y la ley ¿no? entonces es una tarea es una tarea que tenemos como país es un recurso realmente es un recurso de conexión o sea es fantástico tener a Ricardo conversando acá porque es un recurso que es de conexión con lo más profundo de lo que es ser humano y hay que cuidarlo y no solo por los chilenos sino por el mundo entero en ese sentido la sociedad chilena de astronomía ha impulsado muchos trabajos en este sentido como mejorar los acuerdos porque hay algunos acuerdos ya realizados pero falta la siguiente fase que es justamente empezar el cambio de la luminaria en las ciudades y de hecho ha sido o sea es un avance una innovación el tipo de luminaria y los arquitectos que están metidos en esta temática minimizando completamente el consumo y apuntándolas hacia abajo solamente iluminando lo que tienen que iluminar entonces yo creo que está bien encaminado pero todavía faltan pasos como para para concretar una política al final lo mismo que pasa con muchas temáticas de sustentabilidad y de de mejoras que son hábitos y procesos de conciencia en el Congreso del Futuro fue una de las temáticas que se tocaron sobre diferentes cosas patrimoniales y yo creo que hay que seguir impulsándolas para que se materialicen y de buena forma ya muchas gracias ahora tenemos una pregunta que yo creo que es más como específica para mi ARCA hay formas de dejar zonas de conservación para investigación de meteoritos así como existe en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el Estado no y va a ser casi imposible porque en Chile la ley minera tiene mayor peso que las leyes de conservación sobre todo que no es un lugar sino que son los meteoritos son cosas son objetos entonces no es como que haya un afloramiento de meteoritos y yo pueda decir voy a suscribir un círculo y de aquí nadie saca entonces eso no es posible y la idea de la legislación más que prohibir es normar porque como les contaba parte casi 90% de los meteoritos que caen son del mismo tipo estos primitivos que son los condritos ordinarios entonces pero hay un un 10% de cosas que pueden venir a completar el puzzle de lo que estamos tratando de entender porque no existe una relación uno a uno de lo que conocemos de los meteoritos acá en la Tierra con los asteroides que están estudiando los astrónomos entonces cada nuevo meteorito y esa era una de las diapos que me salté por ejemplo en nuestra colección encontramos un meteorito que define un nuevo grupo entonces pero eso no lo sabemos a priori después de que va al laboratorio lo cortamos y lo estudiamos recién ahí podemos saberlo entonces ¿cómo protegemos o cómo conservamos para la ciencia este material que desde el 2017 están llegando muchas expediciones científicas y coleccionistas privados sin avisarle a nadie y yo me entero solamente de casualidad si es que si es que los publican entonces es el problema gracias a ver Demián aquí también tiene una pregunta este tema de las clasificaciones es el gran misterio en el campo de los meteoritos ¿hay otros también Mijarca? no las clasificaciones no es el misterio para nada es el punto inicial desde el cual podemos como decir ya esto es esto esto es esto dentro de este grupo por ejemplo cuando encontramos un condrito carbonáceo se dividen en muchos tipos y después entonces son técnicas que no tenemos acá en Chile aún con las cuales tenemos que empezar a ir más así como los astrónomos van más lejos en el tiempo aumentando la potencia de sus telescopios nosotros vamos más a lo pequeño para entender entonces las pequeñas partículas que pueden dar una diferencia con respecto a una condición en el sistema solar como en la formación de la nebulosa que en general se hace con isotopía con geoquímica y que son es dar un salto cuántico en el tipo de ciencia que estamos haciendo en Chile entonces yo me estoy tratando de aliar con todos los geoscientistas como para poder tener así como ustedes en algún momento los astrónomos lograron tener estos observatorios y al final concursar por tiempo de observación que es lo que ha incrementado un montón la ciencia en este tipo de ciencia en Chile que lográramos tener también ese piso de instrumentación para geosciencia como para subir un gran paso en lo que podemos estudiar no solamente en rocas como las rocas extraterrestres que yo estudio sino que en muchas otras rocas a ver una pregunta de Rodrigo que ya había conversado un poquito de esto en el chat pero podría ver si pueden expandir un poco más en conversación Rodrigo le pregunta Ricardo ¿estás de acuerdo que mediante el turismo los sitios parqueológicos de mayor ignorancia pueden ser protegidos o cuesta su conservación más estricta? Ahí está esta es una pregunta compleja porque tenemos dos caminos o sea un sitio que no se conoce no se cuida ahora un sitio que no se conoce también tiene menos posibilidad de que sea destruido alterado o saqueado ahora si estamos en la línea de que necesitamos desarrollar todos los aspectos vinculados con el patrimonio para poder generar conciencia yo creo que el tema del turismo es súper importante para poder de alguna manera proteger este tipo de lugares o sea generalmente se cuida lo que se conoce y el turismo es una buena salida para poder educar y poder generar conciencia a nivel general así que bueno desde mi perspectiva yo creo que está en la línea a seguir perdón que estaba que el micrófono estaba silenciado aquí tenemos una pregunta de Marla que dice que ella hace videojuegos por años su objetivo es poner adelante la cultura chilena entonces quisiera saber si alguno de vosotros está interesado por trabajar en ese sentido y promulgar con ese medio la astronomía una de las líneas una de las líneas del programa de astroinformática es la relación tiene que ver con poder incrementar la relación de la astronomía con la sociedad hoy día eso está súper bien salió esta noticia que Chile lo que más se publica en el mundo tiene que ver con astronomía en la prensa nacional se publica muchísima astronomía también hay una serie de estudios de prensa la pregunta es directa obviamente yo por lo menos y la gente que trabaja conmigo estamos totalmente disponibles yo creo que nosotros si somos exitosos en generar lo que se llama un dataset chileno de la astronomía que esto quiere decir es como poder ver tener tener de alguna manera los datos que se adquieren aquí esos datos pueden ser usados eventualmente para hacer videojuegos se podría hacer un videojuego espectacular como ocupar un mapa real del universo observado desde Chile y el juego incluso podría ser compartido con el mundo entero en base a eso a mí como que me interesa un poco más también como está Millarca hablar del proyecto Chacana también entender en qué fase va de implementación y todo eso podría haber como un juego que tuviese como una consecuencia real de ir a conservar un meteorito que cayó por ejemplo también etcétera etcétera es realmente fascinante el recurso que tenemos si el programa de Corfo es exitoso que necesitamos la ayuda de todo realmente para ser exitoso en algo así porque es muy ambicioso pueden hacer cosas espectaculares adelante no yo yo feliz también con poder o sea yo lo que siento es que a mí me faltan manos me debería clonar como para poder porque me doy cuenta que esto del patrimonio solo tiene un impacto cuando está en la mente de la gente cuando la gente lo reconoce lo valora etcétera o sea uno no protege algo que no conoce y uno no protege algo que no quiere entonces cualquier forma en la cual uno puede llegar a las personas y por eso me cuesta mucho nuestra ciencia es muy cerrada a diferencia de lo que yo veo en la astronomía en que la difusión se ha transformado como ha crecido un paso mayor a profesionalizar la difusión en geología todavía nos contamos las cosas entre nosotros entonces yo creo que mi paso estuve de postdoc en la católica en el instituto de astrofísica por cuatro años yo creo que eso me quedó y es lo que quiero implementar y ocupar todas las herramientas para poder llegar a más gente así que yo feliz si Marla me contacta y podemos hacer ahí algunas ideas porque publicar libros y cosas así yo creo que es muy importante para dar a conocer este tipo de cosas ¿hay alguna pregunta? Sí vamos a seguir dejando preguntas en el chat y ahora queremos volver a agradecerle a todos los panelistas por estar esta tarde compartiendo con nosotros especialmente a ustedes y a nuestro patrocinador de la red de talentos Chile Global que es parte de la fundación Imagen de Chile y a todo el equipo de Bolivar CRIC que estamos aquí con José detrás de con los controles estamos con nuestros espectadores en todas partes en Chile en Canadá yo estoy aquí en Lima Perú y bueno ahora les invitamos a seguir participando en nuestras actividades nuestro próximo webinar será de biotecnología que se llevará a cabo el 28 de junio y habrá un encuentro social en Otagua, Canadá que será organizado por el delegado Provincial Emilio Alarcón y ahora bueno de nuevo quiero agradecerles esto ha sido súper interesante me doy cuenta que hay un montón de preguntas un montón de cosas que yo creo que ustedes pueden seguir conversando entre ustedes tres y con los espectadores se ha hecho súper interesante y nos despedimos ahora el nombre de Redisec que es la red de investigadores y investigadoras chilenas en Canadá y que todos tengan un buen fin de semana y uno muchas gracias les vaya bien si no están a su casa que vienen bien a sus casas un gusto y un gusto un gusto muchas gracias por la invitación y por y por organizar todo esto gracias a ustedes por participar y a los espectadores gracias